La tercera edición del concurso de componentes, hasta ahora ha sido humilde en el número de videos que se han ido sometiendo, pero ha ido funcionando bien, ahí está la página y está la llamada de este año, pero ahí tienen, para los que no conocen, los ganadores de los dos años previos, y lo que hacemos es cambiar a un ganador, igual todos los videos son diseminados a través de nuestro canal de YouTube y de otros medios, así que le damos a todos diseminación. Este año tuvimos siete concursantes, ahí tenemos el ganador, que en México es un documental producido por un estudiante y sus profesores del Centro Universitario de la Ciénaga, en Guadalajara, tiene que ver en parte con el punto de agua y salud, era uno de los tres temas del concurso, precisamente tiene que ver con la problemática de salud que enfrentan pobladores de algunas comunidades del lago de Chapala, en Jalisco, de lo cual se va a trabajar bastante en esta reunión, tenemos varios trabajos y presentaciones, así que vamos a ver ese en un momento, son quince minutos, son cortos, de hasta quince minutos, este tiene catorce minutos y algo, y lo vamos a ver. Y la mención la ganó este trabajo que está presentado en inglés, Voces de la crisis del agua, en el caso de San Pablo, que es un estudiante de maestría en este momento en Holanda, haciendo la maestría, o quizás ya la ha terminado para ahora, en gestión del agua y gobernabilidad, en el instituto en la Unispo de Verde. Está tratando la crisis del agua de San Pablo. Tuvo un muy buen aportaje, pero como no podía ganar, ya fue el premiado este, entonces no podía ganar más que una mención, pero fue el primero entre los que la mención. Toda la información relativa a todos los videos la ponemos posteriormente en el sitio del viaje, incluyendo los videos que estarán disponibles de todas formas a todos. Vamos a ver rápidamente el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.